ZAPOREAC sigue vivo. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa y también el agradecimiento a todos los participantes y a ese proyecto ZAPOREAC que, bueno, creo que da buena cuenta de lo que somos por el mundo. ZAPOREAC que, por lo que somos por el mundo, siempre ha sido generoso.